Hola amigos, bienvenidos otra vez a mi cocina. Hoy vamos a hacer algo bien tradicional para este tiempo de navidad que se está acercando y es una bebida que se toma mucho en este tiempo en Puerto Rico y es el famoso coquito. Vamos a hacer coquito y estos son los ingredientes. Tenemos crema de coco, quiero decirles, yo uso crema de coco porque ya viene con el azúcar. Mucha gente usa leche de coco y tiene que añadir el azúcar, pero yo lo voy a hacer esta vez con crema de coco. Crema de coco, tenemos leche evaporada, tenemos vainilla, vainilla es a gusto, tenemos clavo y canela y una yema de huevo. Yo voy a hacer dos latas y por cada lata es que uso una franita de canela y una cucharadita de clavo y una yema de huevo. Entonces estos son los ingredientes, vamos a pasar al procedimiento. Vamos a empezar el procedimiento, vamos a echar en el blender la crema de coco. Vamos a hacer dos mezclas. En el blender echamos la crema de coco con la vainilla, que les dije, es a gusto, y la yema de huevo. Ok. Y es una cucharadita de vainilla. Le digo a gusto, pero a mí me gusta una cucharadita. Ok, vamos a poner eso a... Y mientras tanto, en una olla, vamos a echar la leche... Y las especias. Y las especias. Que son las dos aras de canela y la cucharadita de clavo. Esto es algo que se bate así rapidito. Entonces esta mezcla la vamos a mezclar con la leche y las especias que le eché ahí. Y lo vamos a dejar... A mí me gusta dejarlo como dos días, para que vaya soltando el sabor. Ok, ya hemos mezclado aquí las dos mezclas que hice. Y como le dije, a mí me gusta dejarla en la nevera por lo menos dos días. Para después, ¿verdad? El que le guste echarle ron, le puede echar después de dos días. Pero esto es para que coja el sabor. Después de dos días, cuando usted lo quiera, lo vamos a sacarle las especias. O lo podemos colar. Le sacamos las especias. Entonces lo envasamos en potes de cristal, donde usted lo quiera envasar. Y le añadimos el ron a gusto. Y entonces se sirve. Yo lo voy a dejar en la nevera por dos días. Cuando ya esté ready, entonces les enseño el... Ok, aquí ya le echamos una cucharadita de canela. A la mezcla del coquito. Y para esto, la receta mía es una taza de ron. Ok. El ron es a gusto. De hecho, al ron no se le debiera de echar mucho. Pero el ron es a gusto, como digo. Inclusive hay personas que les gusta el coquito sin ron, sin nada de licor. También sabe bueno. Bueno, aquí lo revolvimos bastante. Ahora lo voy a colar para las especias que le eché. El clavo y la canela en raja. Vamos a colarlo aquí un momentito. Ahí está. Ya tiene el sabor de la canela y de los clavos. Ya está sazonado. Aquí lo eché todo. Ok. Y ya mismo venimos para la presentación. Ok. Ya tengo el coquito aquí. Ya lo colamos. Ahora va la prueba. Tenemos que probarlo. Como les digo, el ron es algo que es opcional. Para mí ya está al punto. Una taza de ron para las dos latas del coco. Ahora venimos para que vean los que mis amigos. Este es el resultado del coquito típico de Puerto Rico. Yo use dos latas de crema de coco. Dos latas de leche evaporada. Usamos clavo, canela a gusto. Y el ron también es a gusto. Aquí está el resultado. Espero les guste. Y me den un like. Y recuerden que se suscriban a mi canal. Y el amor empieza por la cocina. ¡Gracias! Gracias.